¿Cómo se resuelve esto? Ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de Masa Crítica aquí en Iquique Televisión. Hemos hablado de las causas de esta crisis, hemos hablado de la situación que se ha visto, de la coyuntura política propiamente tal, y queremos abordar ahora también aspectos como cómo se resuelve esto. Hay cabildos que se han autoconvocado, en nuestras subas se han realizado varios ya, hay algunos anunciados ya para la próxima semana, para los próximos días. De alguna manera la gente quiere encauzar un poco todas estas inquietudes y alguna parte tendrán que llegar todas estas conclusiones de estas reuniones, que se han autoconvocado distintas organizaciones de base. Queríamos partir con Marcos Gómez un poco, ¿cómo ves tú, a ti te preocupa especialmente el daño que se ha producido en términos de las pymes, los locales que se han saqueado, en fin, también hay una pérdida importante, entiendo, en términos de miles de millones de pesos. Nosotros tenemos una unión de gremios regionales, en que nos juntamos habitualmente, entonces ahí están los hoteleros, está la Cámara de Comercio, Cámara de Comercio detallista, y aquí hay que separar dos cosas, o sea, yo tengo claro que hay un tema de demanda ciudadana, de protesta, marchas que son absolutamente pacíficas y que son muy legítimas, pero también está el vandalismo, que no tiene nada que ver con lo otro, entonces hay que separarlo, y ante ese vandalismo, yo tampoco quiero defender al gobierno ni nada, o sea, el tema es que, ¿tú cómo controlas eso? Con la policía, tienes que mantener el orden público, es un mandato, porque si tú no lo haces, también incumple tu función de gobierno, y en algún momento el gobierno determinó que era imposible mantener el orden público solamente con la policía, que es la primera de las Fuerzas Armadas llamada a este asunto, y ahí es cuando establece el estado sitio. Pero sin duda, digamos, lo que la gente cuestiona son los excesos, digamos, no hay que tener nada. Sí, hay que investigarlo, hay que atacarlo, y eso es algo que se va a producir, y es lamentable que se produzca, y muy lamentable, ¿ya? Y obviamente tiene toda esta connotación desde el punto de vista que le pega al sentimiento chileno por todo lo que se tuvo que vivir en su momento a propósito de lo que fue el gobierno allí, y después la dictadura y todo el asunto. Eso estamos claros. Y eso obviamente va a traer ciertas consecuencias, evocaciones, pero el tema es que en algún momento el gobierno para mantener el orden público dice, ¿sabe qué? Carabinero no da abasto, y es un instrumento que está establecido en la Constitución, o sea, el estado de excepción no es algo que haya inventado un día y dice, ah, ¿sabes qué? Yo voy a establecer un estado de excepción, voy a tenerlo un milico en la calle. Es algo que se puede hacer para tener un sentido de protección, que cometan los excesos y todo el asunto. Obviamente los militares no están entrenados para mantener el orden específicamente, ellos están entrenados militarmente, o sea, ellos están entrenados para usar la fuerza, ¿me entienden? Y ellos pueden cometer excesos. Y por otro lado están estos hechos de vandalismo que se producen, que hay saqueo y un montón de cosas, y eso no están protestando, eso están ocupando la oportunidad, ¿me entienden? De ser vándalo, digamos. Ahora, el tema es que eso afecta directamente al comercio, afecta directamente a la actividad de las personas, y eso es lo que nosotros hemos podido ver en los gremios. Porque en algún momento tuvimos reuniones con la autoridad, y me decían, bueno, entonces vamos a pedir que saquen el estado de emergencia. No, no, no. Decían, no, no, nosotros necesitamos seguridad en nuestra actividad, pero ustedes no están trabajando porque hay toque y queda. Sí, pero ahí, entonces ahí se producía esta dicotomía, que por un lado quería la protección, pero por otro lado estaban los toque y queda. Se eliminaron los toque y queda, hace dos días tuvimos incidentes más o menos complejos en la ciudad, afortunadamente las fuerzas de orden y seguridad han tratado ahí de, con mayores o menores cuestionamientos han tratado de hacer su trabajo. Reitero, pueden haber excesos y hay que investigarlo, y eso hay que investigarlo, independiente de lo que pase. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Es algo que es súper complejo. O sea, yo te lo dije en el bloque anterior, esto es un terremoto, no es uno, es uno diario. Esto afecta la imagen país, afecta las inversiones, afecta la liquidez. O sea, todos los proyectos en este momento están suspendidos o parados. ¿Qué hacemos? ¿Me entiendes? O seguimos con esta atmósfera de marchas, de protestas, de inmovilidad, o nos ponemos a trabajar. Entonces, lo que es el gremio, en general los gremios, lo que es la parte económica, decimos, bueno, ya, gobierno, preocúpese de ver las exigencias de la gente, sistematícela, ataquela, cree las cosas. Entonces, yo coincido absolutamente con Rodrigo, que a lo mejor pueden ser insuficientes, un aceleramiento, un acento, digamos, en lo que es los proyectos que tenían. Pero eso no fue suficiente en su momento. Pero, veámoslo. Entonces, conversemos. No sé si serán los cabildos. Los cabildos, la verdad que son formas de lugares de conversación, donde se puede estar así, pero hay temas de fondo. Estamos con un centralismo, pero agobiante, ¿me entiendes? Y eso, claro, pueden estar tomando medidas en Santiago, pero ¿están mirando las regiones? No lo sé. Y eso es un problema que han tenido todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Nosotros somos, las regiones son los que producimos las materias primas. Hay un montón de cosas que son reimportantes para una serie de procesos industriales, el cobre, todo lo que va a ser la electromovilidad. ¿Y queda eso en la región? Tenemos el 4x3, el 7x7, que no está la gente quedándose en nuestra región. O sea, hay cosas que hay mucho que conversar. Hagamos otro masa crítico, conversamos todo el día. Lucía, ¿por dónde crees que tú que van las soluciones al tema? Tenemos que volver a generar espacios de encuentro y de diálogo. Y acá tenemos que sumar a muchas personas, a muchos actores sociales. Nosotros el otro día con mi equipo en la región decíamos que estamos viendo ya tres instancias como en la región que se están dando. Todos estos movimientos autoconvocados, que hay que incluirlos, creemos nosotros que hay que incluirlos, porque lo que no puede ocurrir, decíamos hoy día en la mañana, es que se genere la construcción de algo oficial y lo no oficial. No, debería ser algo. Están los autoconvocados, y ahí es bastante amplia la diversidad de personas, en donde no hay banderas partidarias. Todo lo que está haciendo Unión Social, efectivamente, que está al mejor más liderada por todo el movimiento del Frente Amplio. Y también están saliendo los gremios, los sindicatos. Me ha llamado de manera muy feliz también, porque yo soy psicóloga, y salió el colegio de psicólogos, quiere hacer propuestas, están los trabajadores sociales, están los sociólogos. Entonces hoy día tenemos que estar muy atentos, efectivamente, y cómo logramos integrar a todas estas expresiones de participación social y ciudadana, que creo que nos están tensionando en parte a esta reflexión, si la democracia representativa sigue como está, o avanzamos a esta democracia más participativa. Creo que hay un tema que no podemos soslayar. Y creo que también en este diálogo tenemos que sacarnos nuestros prejuicios, tenemos que aprender a respetarnos profundamente, y en eso nosotros tenemos una responsabilidad, los adultos, muy grande, muy grande con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, de poder también, entendiendo, yo entiendo, porque yo soy hija de un adolescente también, toda su pasión y a veces pensamientos más radicales, entendiendo que están en esa fase, idealismo, también cómo logramos generar esos diálogos con ellos. Solo quería hacer una pensión a lo que decía Marco en términos de la violencia. También yo quiero ponerle como el sello más humano a esta violencia. ¿Cuántos de esos chicos que hoy día son, hoy día, entre comillas, delincuentes, fueron chicos del CENAME? Fueron chicos que también nuestro sistema fue dejando afuera, que fueron excluidos. Entonces también tenemos que hacer una reflexión muy profunda en torno al tema de la violencia, para también sacarnos juicios y prejuicios que de repente, en vez de unirnos, que hoy día tenemos que tratar de llegar a un proceso, a este nuevo pacto social que han declarado, en espacios de más encuentro, para que vayamos construyendo también nuevas confianzas. Hoy para nosotros es una tremenda oportunidad para sentarnos, al igual como tú nos invitas a este programa, en un diálogo de verdadero respeto y escucha. Entonces yo creo que por ahí va el camino. Vamos a sistematizarlo, pueden contar con el apoyo de muchas otras personas, no tiene por qué hacerlo solo. Hoy día, el gobierno de turno, hay muchas otras instancias que quieren colaborar en este proceso, que quieren aportar al desarrollo de su región y de su país. Y no podemos seguir dejando afuera a grupos que han quedado excluidos durante todo este tiempo, como pueblos originarios, Hay una falta de comunicación que se da desde la familia, hasta los distintos grupos. Mira, imagina, yo trabajo también en temas de pesquero, y nunca había tenido la oportunidad de conversar con Rodrigo, y Rodrigo es un dirigente súper importante acá, porque no tenemos un lugar común de conexión, ni una costumbre. No hemos tenido esa cultura. Paulina, a propósito de eso, hoy día también me sorprendió, porque estuve en un cabildo autoconvocado de los trabajadores de las artes y la cultura, que algunos de los chicos que son artistas en la ciudad, tampoco se conocían entre ellos, tampoco tenían sus correos, y son los que uno ve haciendo teatro, haciendo film, danza, pintura, y me llamaba mucho la atención, porque son muchachos jóvenes, no tan jóvenes, digamos, entre los 30 y los 40, pero sin vincularse, una sociedad que no está vinculada, que tú no conoces al vecino, que no conoces al señor del frente, que ellos tampoco te conocen a ti, que no saben tus problemas, de repente ocurre en los barrios que fallece alguien y la gente no se entera, o sea, de repente, no sé, pasan semanas o pasan meses, y dice, oye, el caballero de la esquina, no, si el caballero de la esquina falleció, pero cómo, o sea, cómo tan individualista, tan, no sé, miopes, digamos, en el sentido de que no somos capaces de vivir en una comunidad, o sea, una cosa tan básica, como, no sé, los que somos más viejos, nos acordamos un poco de que a ti cuando te faltaba, no sé, el azúcar, te faltaba el té, hay una publicidad en la franja del no, que era muy sintomática de eso, que decía, vecina, mire, me falta la bolsita de té, en fin, y se compartía, digamos, y cuando uno habla con la gente aquí en Iquique, respecto a los barrios, por ejemplo, y de la esencia de los barrios iquiqueños, eso precisamente era lo que más se valoraba, que los chicos andaban de una casa en otra, que pasaban de aquí para allá, la vida en las salisteras era así, digamos, era una gran comunidad, donde todos eran de alguna manera familia, y eso lo hemos perdido absolutamente. Bueno, no es menor lo que dices, de hecho, nosotros cuando llegamos a un barrio, cuando empezamos el programa, hacemos una encuesta pre, y luego de un año una encuesta post, y una de las preguntas que hacemos es, por ejemplo, ¿cuántos nombres de tus vecinos te sabes? Y hemos visto un cambio radical desde que llegamos hasta del antes al después, de que los niños y las familias se conocen mucho más, se saben sus nombres, de hecho, trabajamos un concepto inventado por la fundación que se llama Parentalidad Comunitaria, como a través de la vinculación, yo de repente ya, no solo me fijo en mi hijo o mi hija, ya de repente me empiezo a fijar en el hijo y el hijo del resto, Hoy estás desabrigado, abrígate, cosas tan simples como esas, te van demostrando que hay capital comunitario, que hay un capital de unas ganas, una motivación por vincularse, y que podemos potenciar como sociedad, y desde ahí yo rescato sobre todo como qué podemos hacer, creo que muchas veces es muy común responsabilizar como al resto, o exteriorizar como responsabilidades, yo creo que hay que partir como podemos nosotros contribuir a que se genere una cultura de paz, o que se genere una resolución pacífica de conflictos, creo que partir preguntándose como en nuestros trabajos, en nuestras familias, estamos generando jornadas reflexivas de lo que está pasando, estamos generando espacios de escucha, de contención, de control de emociones, de manejo de emociones, estamos haciendo eso, creo que nuestro rol, ¿qué es cuál está haciendo nuestro rol? como a nivel privado y a nivel público también, como creo que eso es esencial, hoy día, bueno, en el norte nosotros tenemos más de 26 proyectos, en Antofagasta, en Tarapacay y Atacama, y una de las cosas que hablábamos con los coordinadores regionales era, ¿a qué están jugando hoy en día los niños y niñas? no sé si se han podido fijar, están jugando a cosas como muy asertivas, pintar el lienzo de la marcha, están aprendiendo, uno se puede manifestar, es un derecho, pero también están jugando al saqueo, están jugando a la barricada, entonces, eso ya te denota algo, ellos están mucho más conscientes de lo que está ocurriendo, y cómo nosotros estamos trabajando eso con ellos, por eso mismo nosotros en esta contingencia cambiamos nuestra malla, estamos trabajando estos temas con los niños y niñas y con los padres, de que muchas veces es cierto, la contingencia lleva que no hay clases en los colegios, los niños están yendo a las manifestaciones con los papás, con los jóvenes, hay todo un ambiente, sí, muy pacífico, muy cultural, pero también hay que poner ojo con los estímulos que están recibiendo de los medios de comunicación, de los vecinos, etcétera, y desde ahí, bueno, nosotros como fundación en los lugares donde estamos llegando, estamos trabajando estos temas directamente con la infancia y las comunidades, como de manera, como, con fin. Ok, Rodrigo, el tema de cómo se canaliza esto, porque uno de los problemas que tienen, cierto, esta situación de reuniones, donde no están institucionalizadas, cierto, estas organizaciones, no pertenecen a una estructura jerárquica, no están validadas muchas de ellas, la gente dice, bueno, nos reunimos, conversamos, hicimos una lista, mira, estamos súper claritos, pero ¿y esto después? ¿Quién lo va a tomar? Digamos, ¿va a pasar algo con esto o nos vamos a quedar frustrados de nuevo? Digamos, porque esta es una frustración que tenemos de 30 años y bueno, ya es hora de que deje de ser una frustración y de que efectivamente, cierto, lo que aquí se resuelva, se articule de algún modo, cierto, para que eso tenga que ver con las políticas públicas futuras, digamos, probablemente no va a ser en una semana ni en un mes más, pero bueno, hay elecciones del próximo año, cierto, de gobernador regional, que es una instancia súper interesante, digamos, los candidatos van a tener que hacer propuestas, digamos, los mismos representantes de la política que tenemos hoy en día van a tener que asumir toda esta realidad nueva y probablemente cambiar absolutamente su forma de trabajo, porque de lo contrario no van a ser validados o no van a poder seguir en la política. Entonces, ¿cómo se hace que esto realmente fluya y no se transforme nuevamente en una frustración? Bueno, hay varias cosas. yo lo primero creo que estos procesos que se están dando a nivel de la sociedad, cierto, a nivel de muy de base de la sociedad, están produciendo precisamente ese fenómeno de relaciones sociales que estamos echando de menos, ¿o no? lo está haciendo, está construyendo un etos colectivo en la sociedad porque yo voy a ser majadero, o sea, aquí no es culpa nuestra, esta es la sociedad que constituyó el modelo neoliberal, individualizada, focalizada, ya el problema de la educación no es colectivo, es tuyo si es que te dan la beca, si no, no. Entonces, esta es la sociedad que se constituyó, que se puso o se impuso por la sociedad de antaño, ¿no? Una sociedad que al menos tenía en su concepción más general, el resguardo de ciertas cosas que permitían decir sí, soy parte de una sociedad, ¿no? No me rasco solo, yo, sino que soy parte de una sociedad. Entonces, creo que en ese sentido había una frase que a mí me llamó la atención de una persona que tenía depresión, decía, no es depresión, era capitalismo, o sea, era decir, la exacerbación de mi cuerpo como una mercancía permanente, ¿no? En la salud, en la educación, etc., en la vivienda, de las cosas que son fundamentales. Ahora, yo lo que veo es que creo que lo que se tiene que instalar y el clivaje que puede determinar esto es que ya las cosas no van a volver a ser como antes, o sea, y partiendo desde ahí, o sea, y ante esta situación que se está dando, hay propuestas sobre la mesa. Yo creo que, por ejemplo, el eje central de la estructura del orden que ha determinado la forma de relacionarnos entre nosotros y la forma del orden económico ha sido la Constitución. y hoy día hay ya fuerza social para poder decir que es necesario plebiscitar si los chilenos queremos seguir o no queremos seguir con esta Constitución. Hay un plebiscito, hay una oportunidad de decir, de construir mayorías sociales en torno a una definición que tiene que ver con algo bien central del país. ¿Es necesaria o no una nueva Constitución? Yo creo que sí, porque la estructura que genera esta Constitución es precisamente la que produce la desigualdad, ¿no? Entonces, en ese contexto las fuerzas políticas porque yo no veo una salida, por más que he sido muy crítico de la política, no veo una salida sin la política también. Ojo con eso, o sea, por un lado todavía hay una intención, lo se observa claramente, de un retroceso autoritario, es decir, de la posibilidad de que esto se resuelva desde arriba con una instalación, ¿cierto?, con una profundización del modelo, con un ajuste, por ejemplo, parlamentario que han dicho que el problema es que hay muchos parlamentarios, ¿cierto?, y hay que volver al binominal casi y una lógica donde se imponga el criterio de facto de ciertos grupos privilegiados por sobre la voluntad popular que eso va a proyectar una mayor crisis en el futuro. Yo veo que eso todavía puede estar ahí, sectores del empresariado yo no veo que fácilmente renuncien a ciertos niveles de privilegio y de garantía, por ejemplo, a renunciar a la estatización de los recursos naturales, que a través de su renta podríamos nosotros perfectamente financiar grandes necesidades, ¿cierto?, que hoy día el país tiene entre esas a las que conversábamos de qué hacer con los gastos previsionales o con las lagunas previsionales de miles de chilenos que en la precariedad laboral, no porque no hayan querido, en la precariedad laboral no tienen hoy día la posibilidad de jubilar con una pensión mínima decente, ¿no?, que ahí estamos varios de la generación de los 30 proyectándonos en 20 años, ¿cierto? entonces yo creo que en ese contexto la política solo cobra sentido si es posible de construir algo donde la mayoría pueda decidir los criterios de resolución y en ese plebiscito si ganan, no, bueno, tendrán la razón, tendrán la mayoría, pero hoy día no tenemos salidas institucionales, el gobierno es un actor que hoy día no tiene mayor legitimidad en 14% en las encuestas pero además está constituido desde una posición ya, tiene una agenda desplegada, ya tiene una posición, el parlamento también ha generado ciertos niveles de rechazo, los partidos también, pero la posibilidad de empujar desde el punto de vista social la posibilidad de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que es mi posición, a través de un plebiscito que garantice que eso tiene una legitimidad social es una descompresión, eso en el punto de vista de la escalera larga, de cómo desestructuramos ciertos elementos que hacen que precisamente se integre más sociedad a los procesos de organización de la política y lo otro es una escalera corta, efectivamente hoy día hay que responder a esas familias que están sobreendeudadas, yo soy partidario absoluto de, así como si hiciera un condonazo a las grandes empresas de los impuestos que se condonen por ejemplo las deudas estudiantiles, el CAE por sobre todo, que haya un aumento de la pensión mínima de por lo menos, las cifras están discutiéndose, pero por lo menos de 500 mil pesos que permita que nuestros adultos mayores que hoy día están en la urgencia puedan resolver sus problemas y por otro lado que la AFP logren entregar a aquellas personas que tienen enfermedades terminales sus ahorros previsionales, o sea, no esperar 110 años que la persona muera para después heredárselo a los hijos, entonces, una agenda corta en la lógica de desmercantilizar la situación y descomprimirla y una agenda larga que tiene que ver con la incorporar protagonismo de gran mayoría a la decisión que sea con respecto a la toma de decisiones. Marco, esta agenda corta, ¿cómo la ves? ¿Ves posibilidades que suban? Ha habido, como te decía en el primer bloque, la voluntad por lo menos expresada de las grandes empresas, a través de sus dirigentes, hemos visto algunos empresarios específicamente señalando que están disponibles para mejorar las rentas, en fin, ¿hay una posibilidad de una agenda corta o sientes tú que el paquete es demasiado caro para que el gobierno lo pueda solventar? Yo creo que en este momento hay un zapato chino bastante complejo, porque yo no estoy muy convencido de que, yo encuentro que el ejercicio que se quiere efectuar respecto a un plebiscito para ver el tema de una posibilidad de una asamblea constituyente y una nueva constitución nunca está de más. Ahora, yo no estoy, o sea, yo estoy convencido de que esa no es la solución, como que mágicamente consagremos derechos, cambiemos el sistema económico, porque, ¿qué sistema económico vamos a poner? Porque se sataniza un poco el sistema liberal o neoliberal, como le quieras poner, el capitalismo, y eso de alguna forma ha producido un crecimiento incluso distinto al resto de Latinoamérica respecto de Chile. Abandonar ese proceso es una transición súper violenta, ¿me entiendes? Estatizar y todo el asunto son cosas que no son de la noche a la mañana, ¿no? Una agenda, Es un riesgo muy grande. O sea, yo me baso un poco en la experiencia o en la situación empírica, o sea, para mí, y estoy convencido de eso, el Estado no es un buen administrador en todos los casos, ¿ya? y cuando hablamos de medios de producción, yo la verdad que ha fracasado sistemáticamente eso. Ahora, yo creo que hay que controlar, efectivamente, hay que controlar mucho lo que es la, cuando tenemos un sistema demasiado liberal, también se produce este tipo de cosas, que hay gente que se queda afuera y obviamente trae ciertas consecuencias, digamos. Pero de ahí a pasar a otro sistema, yo, o sea, mi postura es que hay que pensarlo un poquito más, digamos, porque, reitero, eso no ha dado buenos resultados, hay que ver un poco la experiencia comparada, yo soy abogado, siempre vemos el derecho comparado, a ver cómo se ha dado a nuestros lados, y no ha sido bueno, entonces, ojo con esos procesos, nosotros no somos un país rico, no somos Argentina, no somos Venezuela, no somos, y nuestra gracia es que somos, éramos un país bastante organizado, tenemos una, una, una institucionalidad que tenemos que respetar hoy día, y si alguien quiere hacer grandes cambios, veámoslo en los momentos y la oportunidad en que establece, hoy día hay unas reglas del juego, establecidas, y si queremos salir de esas reglas del juego, hagámoslo en forma ordenada, sin grandes revoluciones, porque eso son cosas bastante más, más atolondradas, que podrían traer graves consecuencias, mayores divisiones, pero nadie está, nadie está proponiendo salir de manera desordenada, no, 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 si yo digo que por si acaso, un plebiscito permite, va a tener la voluntad de la gran mayoría, y yo creo que, bien informado, y bien, por supuesto, o sea, pero Marco, el modelo neoliberal en Chile fracasó, o sea, las, esto postura, o sea, las grandes desigualdades que hay en el país, la acumulación desproporcionada de los recursos públicos a través de los derechos sociales a privados, ha generado una estructura caótica, lo que pasa es que no lo queríamos ver, pero no lo, y decir que en ese sentido éramos un país ordenado, no, éramos un país subordinado ante una estructura que era agobiante, o sea, la cotidianidad en Chile se hizo insoportable para la gente común y corriente. Rodrigo, quiero que darle la posibilidad de Lucía también a vosotros. Por su plan, digamos, ¿cómo seguimos? ¿Son estos cabildos? ¿Hay que sí o sí generar una instancia de participación mayor a través de vía plebiscito? Alguien daba un dato por ahí que a mí me sorprendió el otro día, digamos, en Suiza creo que se hacen mil consultas al año a la gente para distintas cosas, digamos, no sé por qué aquí no se podría consultar, si tú crees, un señor me decía el otro día, yo soy repelotero, me decía, pero este estadio que costó 30 mil millones podría haberse demorado tres o cuatro años más o cinco o diez y esos 30 mil millones a lo mejor haberlos inyectado a la gente que necesita, no sé, que tiene una pensión mínima o que tiene un sueldo muy bajo, entonces, hay ciertas consultas y ciertas cosas que son que podrían perfectamente resolverse a través de la consulta directa, no sé cómo lo hacemos. O sea, la gente reclama más participación y desde esa lógica de que las manifestaciones hablan de eso, la gente quiere participar y siempre ha querido participar y sabemos que hay diferentes tipos de participación y en... ¿Nos basta con votar por un diputado senador que a otro año? O solo... En la teoría uno dice no, hay procesos de participación en lo que es materia en la que nosotros manejamos, pero siempre ha sido al nivel de la consulta, que hoy día la gente está pidiendo participación más incidente, que puede influir. Ahora, respecto a la agenda corta, la agenda larga, la verdad, yo creo que la respuesta está en eso. Cuando escuchemos a la gente, cuando organicemos eso, en el mismo diálogo que tuvimos hoy día en la mañana, conversábamos un poco de eso, a veces se entiende que este discurso de una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución puede estar manipulado de manera política, partidaria. Puede ser, pero puede ser que no. Tenemos que escuchar a la gente. Yo creo que ahí vamos a despejarnos de esas dudas, porque a veces nos resistimos a eso, nos resistimos a eso y a lo mejor yo le he explicado a una persona hoy día, mira, puede ser que la solución de la gente o el problema de la persona no necesariamente involucre un cambio constitucional, pero si lo involucra, yo no soy abogada constitucionalista, pero sin duda este proceso de diálogo nos va a ayudar a profundizar en ese problema y en su solución. Yo creo que ese camino es el que tenemos que hacer y salirnos nuevamente de nuestro desestigma, escuchar mucho a la gente. Yo concuerdo mucho con Paulina, acá la gente tiene mucho más opinión y muchas más ideas de las que nosotros creíamos y no podemos abandonar eso. Paulina, te voy a quedar teniendo tu minuto para un próximo programa porque se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle, cierto, a nuestros panelistas hoy día, es importante conversar estos temas, también es importante, cierto, confrontar posiciones, en fin, y en el marco del respeto que nos merecemos y que hemos construido en una democracia que ha costado bastante. Rodrigo Oliva, muchas gracias, Lucía Silva, muchas gracias, Paulina Martínez, Marco Gómez, también, muchas gracias. Un aviso. Las postulaciones a Servicio País a nuestro programa están abiertas hasta el 31 de octubre, pero se ampliaron hasta el 4 de noviembre, así que por favor a todos los jóvenes de la región que quieran postular por nuestra página web. Es una muy bonita forma de contribuir, digamos, al desarrollo de nuestro país, este Servicio País que es para jóvenes, entiendo, que están recién terminando, han salido de sus carreras, han titulado y que pueden ayudar también. Bueno, nosotros vamos a continuar conversando, queremos agradecerle por supuesto a todos y vamos a continuar por supuesto conversando sobre estos temas. Hay mucho que conversar, hay muchos temas que abordar, hay algunos temas tabú que no se han tratado nunca en la discusión pública y que es bueno sacarlos a colación, el nivel de representación que hay en nuestro país, si están representadas o no, las distintas etnias, los distintos grupos de género, también en otros países uno ve dirigentes que son abiertamente homosexuales o lesbianas y que también tienen derecho a estar en instancias de poder y esas cosas de repente uno no las ve acá porque tenemos como muchos años y décadas, diría yo, de retrasos respecto a estos temas. Así que muchas gracias por acompañarnos en el programa, Mása Crítica en Iquique Televisión, nos vemos la próxima semana con otros interesantes invitados como el día de hoy. Mása Crítica en Iquique Televisión, Gracias por ver el video.